El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al concejal de turismo Alfonso Valdivia se han desplazado a la feria turística londinense junto a un técnico de dicho departamento para representar a San Roque en la World Travel Market. El alcalde tuvo palabras también para recordar a la población de Valencia a la que desde el ayuntamiento se ha enviado ayuda institucional 20.000 euros destinado a cuatro colectivos ONGs a los que se le aporta 5.000 euros a cada uno de ellos. Entre estos está Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz y Banco de Alimentos. Juan Carlos Ruiz Boix ha tenido la oportunidad de destacar los atractivos que el municipio tiene en el sector turístico siendo una de las potencias en este sentido ya que posee los mejores campos de golf y también otros atractivos. San Roque tiene muchos encantos, muchos atractivos además del gol tiene el polo con una concentración de torneos en el verano de la copa de bronce, copa de plata y copa de oro y que se está intentando desestacionalizar sacando algunos torneos más desde semana santa a septiembre. Tenemos también como bien dice la náutica con el mejor club deportivo, en este caso con el mejor puerto deportivo que es el del puerto Soto Grande y luego tenemos los encantos de nuestra ciudad con la semana santa declarada de interés turístico nacional y va a decir la procesión magna, también con cartella y ascendente arqueológico del primer asentamiento de nuestro municipio en Guadarranque y luego un conjunto histórico artístico en San Roque Casco que la verdad que es bastante bello para pasear, para conocer la hospitalidad de nuestros restaurantes, nuestros bares que creo que también tienen ese encanto para que otros muchos visitantes pues sigan conociendo todos los atractivos del municipio de San Roque. El trabajo que se desarrolla en la World Travel Market desde el martes a jueves es principalmente de promoción con la distribución de las distintas guías turísticas y folletos elaborados por la delegación de turismo así como otras publicaciones sobre San Roque, algunas pensadas especialmente para los más pequeños. Además se establecen contactos con turoperadores y otras empresas del sector para abrir posibles vías de colaboración. Ejemplos de otros años han sido la inclusión de San Roque en lapicitas que promueven las empresas de cruceros que recalan en Gibraltar o las estancias de periodistas especializados en turismo o golf para la realización de reportajes en medios de comunicación de todo el mundo. El ayuntamiento acude a este evento bajo el paraguas del Patronato Provincial de Turismo y de Turismo Andaluz y el apoyo económico de las empresas turísticas que operan en el término municipal.